¿Van a querer dulces? No, gracias amigo ¡Vamos Junior! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Junior! ¡Vamos! Este dinero es para que se compre algo en la escuela, ahí se porta bien ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Al fin me gradué! Si supieran la falta que me hacen Siempre valoren a sus padres ¡Hey Larín! ¡Juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano ¡Va! ¡Démole pues! ¡Ey! ¡Tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡Otra vez de enfermo Junior! ¿Qué pasó? ¡No vas a tocar pues! ¡Junior! ¡Vámonos inmediatamente para el doctor! No me habías contado que tenía gripe ¿verdad? ¡Uy! ¡Pero qué linda está esa mamacita! A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos ¡Tranquilo amigo! ¡Yo le ayudo! ¡Muchas gracias amigo! ¡Nunca nadie se había preocupado tanto por mí! ¡Amigo! ¡Quiero ir al baño! ¡Ayúdenme a limpiarme! ¡Vamos pues! Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese hay algo mucho mejor que esto ¡Démole! ¡Estamos listos! ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Yo la agarré! ¡Yo la agarré! ¡Qué mejor sorpresa! ¡Démole! 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 ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¿Quién fue? ¡Ey Larín! ¡Pongámosle un cuete a la caca de vaca! ¡Le ponemos fuego y salimos corriendo! ¡No hombre! ¡Pero nos vamos a ensuciar la ropa! ¡Pues esa es la gracia! ¡Correr! ¡Niños! ¿No han visto la pala? ¡Qué épico estuvo! ¡Ey! ¡Yo no me manché! ¡¿Quién fue el gracioso de esto?! ¡Mamá! ¡Volvé a correr Larín! ¡Vengan para acá cabrones! ¿Por qué le pusiste amortiguadores a la cama? ¡Es que anoche mucho rechinaba! ¡Y mira! ¡De esta manera tiene suspensión! Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? ¡Ah! ¡Huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¡Tus nuevas mascotas! Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados ¡Ay señor! ¡Dame paciencia por favor! ¡Papá! ¡Gracias por el cuaderno! ¡Buenas! ¡Quiero una coca! ¡Aquí está muchacha! ¡Uy! ¡Esta niña está linda! ¡Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar devuelto! ¡Aquí está su vuelto mi amor! ¡Y le anoté mi número para que me llame! ¡Qué feo le agarró a ese hombre! ¡Buenas! ¡Me regala un poco! ¡Claro que sí! ¡Con gusto! ¡Señor! ¡Nunca le habían dicho que está bien lindo! ¡Mmm! ¡Aquí está corazón! ¡Aquí le anoté mi número para que me llame a precioso! ¡Qué bendición! ¡Uy! ¡Ya me está llamando esa princesa! ¡Yo sabía que iba a caer! ¡Hola bomboncito! ¡Te animaste! ¡Hola preciosa! ¡Aquí ahora nos vemos! ¡Ay mi tendejo! ¡Ay mi tendejo! ¡Yo sé que vas a volver Darín! ¡Ay! ¡Se enojó mi mamá! ¡Pero si regreso me va a castigar! ¡Voy a ver a dónde paso el día! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¿Y crees que no se enoja tu mamá? ¡No! ¡No creo! Bueno yo creo que ya se durmió Y estas son las horas de regresar Darín ¡Pasa! ¡No te voy a hacer nada! ¡Amor vení! ¡Tengo la casa sola! ¡Hoy cena Pancho! ¡Ya vine cosita! ¡Uy bomboncito! ¡Hagamos cositas! ¡Amor esperate! ¡Solo voy a lavar los trastes! ¡No te preocupes amor! ¡Yo te ayudo! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ahora sí bomboncito! ¡No es que también tengo que hacer limpieza! ¡No importa! ¡Yo te ayudo amor! ¡Listo amor! ¡Hoy sí hagamos cositas! ¡No es que también tengo que trapear! ¡Hoy sí! ¡Tengo que lavar el baño también! ¡Tan bonita pero potente! ¡Listo! ¡Hoy sí mi amor! ¡Amor ahí viene mi mamá! ¡Salita por la ventana! ¡Vaya ve! ¿Qué hacía de tener la casa hija? ¡No hombre! ¡No me dieron ni siquiera de hueler! ¿Y qué es todo esto Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces ¿Cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio Larry ¡Ey! ¿Qué pasó amigo? Necesita llanta ¡Sí! ¡Llanta, llanta, llanta! ¡Démosle llanta! ¡Vamos, vamos, vamos! Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho ¡Ah! En pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me está difamando? ¡Seguridad! ¡Ay niño! Yo no puedo encender el tobogán por solo una persona ¡Ah! ¡No importa! Yo le traigo mi ejército ¡Vamos a bañarnos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Quién va primero, pues? ¿Quién sigue? ¡Vamos, vamos! ¿Por qué voy a acertar? Va, pues dejemos las mariconadas a un lado y tirémonos ¡Vamos! ¡No hombre, si parecen plagas! ¡Suscríbete! Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? ¡Dos! ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? ¡Veinte! Larín ¡Ay no! ¡Se desmayó! ¡Lo voy a llevar al doctor! Bueno niño, ¿y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó doctor fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta Yo me subí, me deslicé, me caí y me fracturé el cuello Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí doctor, es que este niño nunca me hace caso, por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo, tiene que tomar pitomicina Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuidé un ratito y ya tiene 15 años Ay, ya tiene 18 años, ya es hora que vaya buscando mujer Hey Junior, ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa Hey Junior, ya tenés pelos en los huevos, ya es hora que te vayas de la casa Todavía no mamá, déjame jugar en paz Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guis tomate, chilito verde con aguacate Y todo esos discos va a levantar Y todo ese peso va a levantar Eso suma más de mil kilos por lado Clarín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos la detuvo a la policía y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? Sí amigo ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí gente, la chole va a estar detenida por el resto de su vida Va a estar presa Se sumeteroso Chole, es para meterle más suspenso a la historia No puede ser, se me arruinó mi teléfono Ay Larín, ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos Es más, eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usarlos de martillo Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono Puedes destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decía? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión ¿What? Ey Larín, vení a ver el charco Quiero ver, quiero ver, quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete, se lo voy a ganar No puede ser, ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló papá Aló hijo Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún, voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes Ahora tomes este laxante, este sí o sí lo va de p***a ¿Le ayudó el laxante? Nada doctor, me duele más Con razón le apestaba la boca, si es que tiene caca está en la garganta Bueno, ni modo, le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar, esto se lo vamos a... Por atrasito Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño, ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Larini, ese pajarito ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí adónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi Hasta se está moviendo ¿Y dónde está? Que no lo veo ¿Y este pajarito qué es? What the fuck? ¡Ah, ese pajarito! Él se llama Kiwi el dormilón ¡Ah, suscríbase! ¿Qué es la mujer con la que está...? ¡Ajá, responde! ¿Qué es? ¿Y qué estás haciendo, abuela? ¡Ah, costurándose a tu costeres viejos! En los tiempos usábamos estas máquinas para coser ¡Oh! Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina Porque te conozco ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasará si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior, qué hiciste! ¡Me duele! ¡Ay, ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡Todavía te dije que no estuviera traveseando! ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe ¡Firme! Bueno, niños El día de ahora van a tener un entrenamiento militar ¡Sí, mamá! Lo voy a instruir para el bien ¡Sí, mamá! Primera prueba, prueba de fuerza ¡No, Pedro! ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido No quiere decir que usted tampoco ¡Ya tiene fuerza para otra cosa! Pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo Y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca ¡Mamá, pero Junior está muy pequeño! ¡Vamos, ya! ¡Ya estoy a tu tamaño, ojalá! ¡No me voy fuerte, pues! ¡Ahí tenés más caquitas para comer, si querés! ¡Larín trajo la tarea! ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¡Con que olvidaste la tarea! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay, aquí está la tarea! Mucho mango come a este niño ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá, solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo, no vas a comer! ¡Ya voy, mamá, tranquila, solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá, que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá, ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver ¡Ay, no, ya me dio hambre! Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso, hoy cómo haces ese maldito Nintendo ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó, mamá? La cadena que me dio tu abuela se me perdió Yo te ayudo Voy a buscar debajo de la cama La encontré Pero le voy a hacer una broma a mi mamá La voy a esconder y que la siga buscando ¿Y mi plumón? ¿Y qué andas buscando, Larín? Mi plumón se me perdió Aquí está tu plumón, Larín Se te había caído debajo de la mesa Mamá, perdóname Yo te escondí la cadena No te preocupes, hijo Pero no lo vuelvas a hacer ¿Por qué te aparcaste en el área de maestros? Ya me tienes hasta la madre Digo, no eres maestro, gordo ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! No lo he ¡Uh! ¡Uh! Y otra vez con eso, Junior Mate Mate, el argentino, Larín Amor, mira el traje que me compré para dormir Te gusta Con esa ropa te ves pura lavadora ¡Le dijeron lavadora! ¡Uy, mi amor! No te había visto bien con ese trajecito ¿Qué te parece si hacemos cositas? La lavadora, mi amor, está apagada Y para lavar ese trapito chiquito Mejor lávelo a mano ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¿Con que estamos celebrando cumpleaños? Pues pasen, les voy a dar pastel Aquí está su porción ¡Ey! ¿Qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel ¡Chistosos! Estoy en Argentina Tengo que visitar a alguien ¡Listo! Llegué Es aquí ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Ya voy, hombre! ¿Quién es? ¡Otra vez tú! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, hombre! ¡Ya vine! ¡Qué espectacular estuvo! ¡Ay, sí! ¡Muy lindo! ¡Me encantó! ¿Y eso? ¡Junior! ¿Qué haces aquí? Con razón, papá Te desapareces una semana Y decir que haces un invento ¡Está verdad! ¡Junior! ¡Junior! Toma, mira Anda a comprarte un caramelo ¡No! ¡El dinero no va a solventarte! ¡Me encanta la rocina que acabo de ver! Y vos ya sabías de esto, ¿verdad? Ahorita le voy a llamar a mi mamá ¡Aló, mamá! ¡No, no, no! ¡Aló! Acabo de encontrar a mi papá Siendo infiel con la mamá de cachetes ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba, marido? ¡Ahí está, mamá! ¡Ay, esto va a terminar muy mal! ¿Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta? ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? ¡Ven para acá! ¡Ven para mí! ¡Ay, además sos hombre, vos! Bueno, bueno, bueno ¡Paren, paren, paren de pelear! ¿Por qué peleas? ¡Si podemos ser felices los cuatro! Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro ¿Y vamos a qué? No sé, ¿nos besamos? No, 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 no ¡No, cachetes! No he venido aquí de por gusto Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas Se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía, viejito ¿No? ¿Y también? No, no, con la chacla no No, con la chacla no ¿No? ¿Y también? ¿No? Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Narín! ¿Qué pasó mamá? Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo Aquí está mamá ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada ¡No mamá! ¿Y eso? ¡Cancún mamá! ¡Estamos en Cancún! ¡Pero qué buena vista! Niños, este es el hotel donde nos vamos a quedar Aquella es tu cama, Junior ¡Uy, qué buena cama! ¡Uy, la otra cama! ¡Ey, Larín! ¿Y si te cerramos? ¿Ya está el hoyo? ¡Ey, sí, vamos! ¡Listo! ¡Ey, pero así no! Ahora, vámonos ¡Sáquenme de aquí, cabrón! Es que yo también me quiero bañar ¡Ey, Junior! ¡Vámonos para el hotel que ya es tarde! ¡No mamá, no! ¡Por favor! ¡Yo quiero seguirme bañando! ¡Pero yo me quería seguir bañando! ¡No, nada de eso! ¡A dormir! ¡Otra vez me dejan aquí enterrado! ¡Hola, Junior! ¿Querés un cigarrito? ¡No, mi mamá me ha dicho que eso es malo! ¡No, hombre! ¡Uno es ninguno! ¡Te dije que no! ¡Los vicios no son buenos! ¡Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida! ¡En lugar de eso te van a perjudicar! ¡Y ustedes, niños! ¡Si están viendo este video! ¡No caigan en que alguien les insinúe un vicio! ¡Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno! ¡En lugar de eso le van a arruinar su vida! ¡Muy bien, Junior! ¡Cada vez que te corregí, valió la pena! ¡Dame, Junior! ¡No, anda a comprar! ¡Ay, deja esa caca verde, Larín! ¡Te voy a hacer una chamoyada de mango! Partimos el mango Y para hacer la chamoyada necesitamos Hielo, mango, azúcar, limón y licuamos Luego decoramos el vaso Mango licuado, mango picado Tajín, chamoy, mango licuado, mango picado Tajín, chamoy Luego le ponemos más mango para decorar Le ponemos su pajillita y obviamente más tajín y chamoy Y no solo te hice uno, te hice tres ¡Gracias, mamá! ¡Te quedaron buenísimos! ¡De nada, Larín! ¡Dame, Larín! ¡Sí, Junior! ¡Agarra uno! ¡Gracias! ¡Qué deliciosa está! ¡Mamá, nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre! ¡Ay, no! Yo todavía le dije que se echar al repelente ¡Rápido, Chol! ¡Tómese esta pastilla! ¡Rápido! ¡Le voy a poner una inyección! ¡Y le voy a poner el pabellón para los zancudos! ¡Rápido, Chol! ¡Méntase al pabellón! ¡Méntase! ¡Que ahora te toca a vos, Larín! ¡Junior! ¡Después no vayas a estar llorando que tenés fiebre! ¡R! 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 ¡R media hora en el fuego, ya está listo para comer y después lo comemos ¿qué? pensaron que me lo había comido niño, llegó el pedido de Amazon ¡ay! me vino el oso que estaba esperando, para poner el papel higiénico y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito, y también mi sacapunta en forma de gatito ¡ay! quizás maúlla porque le duele, y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito y también me vinieron mis bracitos ¿y esos bracitos para qué? para ponérselos al gallo, y también me vinieron unos aritos de putifly, están divinos Larín, mira para arriba, arriba arriba, arriba, arriba ¡ay Larín! ¿y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¿me las comiste? ¿me las comiste? ¿sí? es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía, te nace un árbol adentro del estómago ¡ay no! me estoy sintiendo mal ¡ay! me duele el estómago ¡ay! me salió me salieron por los oídos las ramas, Junior ¡yo te dije! ¡Junior! ¡me está saliendo por la nariz! ¡no! ahora solo te quedan dos orificios la boca y el... ¡no! ¡no! ¡ay! ¡ay! ¡ay Junior! ¡yo quiero una rama también! ¡vaya el pan! ¿de cuál pan va a querer mi amorcito lindo? me da dos donas y dos elotes ¡uy mi morenita! ¿cómo quisiera yo que probara mi mielita? bueno ¿y a este qué le pasa? ¿qué está molestando a mi mamá? ¿y cuánto va a ser? un dólar mi amor ¡qué hombre más cochino! se lo pierde ¿y la llave? ¿y la llave dónde está? ¡ah! ¿con qué andas buscando esto? esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡las llaves! ¡ay papá! ¿y eso? ¡ah! agarrando cangrejos Junior ¿y eso por qué son azules? estos azulitos son más difíciles de agarrar pero son más ricos dale Junior metete y me ayudas ¡uy! ¡ay! ¡agarré uno! ¡dame la receta de la cangreburger! ¡hey! ¡así está bien Junior! ¡uy! ¡uy! ¡agarré un camarón! ¡quiero ver! ¡quiero ver! ¡uy! ¡uy! ¡agarré! ¡agarré una tilapia! ¡uy! este está más grande y grueso este siempre con sus estupideces ¡es un robalo! ¡hey papá! ¡agarré bastante! ¡vámonos! ¡carien! ¡tiremonos en este tonal con el inflable! ¡basta bien! ¡yo te espero al otro lado! ¡curaste Junior! ¡ay no! ¡se pinchó! ¡dale Junior! ¡más que aquí está bien oscuro! ¡pero la felicidad es la luz! ¡la luz al final destino! ¡esa es la felicidad! ¡Junior! ¡antrate! ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido ¡Junior! 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 ¡mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿qué te pasó? ¡Junior! ¡reaccioná! ¡reaccioná! ¡Junior! ¡reaccioná! ¡y mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia! ¡Larín! ¡ayúdame! ¡es una broma mamá! ¿una broma? ¡sí mamá! ¡el que está aquí abajo es un clon mío! ¡lo contraté para hacerte una broma! ¡ah! ¿con qué quieren bromear? ¡pues ahorita vamos a bromear un ratito! ¡vengan para acá! ¡no mamá! ¡con el chacero de brazos! ¡bromemos! 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 ¿qué fue ese ruido? ¡pense que estabas haciendo desorden! ¡yo! ¡no puede ser! ¡se me ensució el zapato! ¡hoy es el cumpleaños de Larín Junior! ¡y yo le compré los regalos! ¡y un pastel! ¡vamos a sorprenderlo! ¡vamos! ¡feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndonos sorprender y él haciendo sus barbaridades ¡te pasas Junior! ¡te pasas! ¿qué pasó? ¡ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados! ¡hey mini familia! ¡jugamos a las escondidas! ¡sí! ¡vaya escóndanse! ¡uno clave! ¡vamos! bueno, aquí voy bueno, no están aquí ni aquí ni aquí ni aquí aquí tampoco ni aquí ni aquí ¡es esta bicicleta! ¡feliz día del padre! perdón Junior, es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre bueno, eso no importa ¡feliz día del padre! y como sé que te gustan las cosas de PVC ¡hey! ¡sí esta mesita! como la silla ya la tenía ¡gracias Junior! y para terminar ¿qué es esta bicicleta? ¿de PVC? ¿cómo te gusta? pero si lo pegaste bien, ¿verdad Larín? yo creo que sí bueno, voy a ir a probarla ¡hey! ¡sí funcionó! ¡suscríbanse! ¡ay! suegra, ¿cómo se le ocurre andar usted aquí? si usted anda mal ¡tenga! le hizo esta silla de ruedas de PVC ¡siéntese suegra! ¡siéntese! ¡rápido, rápido! ¡tengo que llegar al hospital que se me queda! pendejo la verga pinche vato pendejo a ver ¿quién me puede decir una cosa fea? ¡ya profe! muy bien mi mamá ¿qué está haciendo? está meditando guerra fuego hierro oro piedra caca y visión esas chanclas ¡esas chanclas están potentes! ¡mamá! mamá tenés que tener más cuidado con esas tus chanclas es que me alteraste un poquito siempre tenés que tocar antes de entrar ¿quién se alteró un poquito dice? yo creo que exageró ¿y ustedes qué? ¿quieren que les dé con la chanclas? ¡suscríbanse! ¡ya vine! ¡larín te cociné lo que tanto te gusta! mamá pero yo ya compré pizza para almorzar eso quiere decir que me estás despreciando señora ya están listos los papeles de adopción ¡hasta un abogado! ¡tacase la mano! si se puso así con esa noticia no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá última hora mamá la dice de maria porque su hijo le depresiona comida hasta en las noticias está saliendo ¿sabes qué Larry? mejor andaste no mamá pero no te pongas así es mío 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 para mí solito dale la mitad a nuestra hermanita está bien le voy a dar la mitad pues más te vale caca verde más te vale uno uno gané 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 sí gané deja ganar a nuestra hermanita está bien pues no gané voy a agarrar carta gané más te vale más te vale Junior te compré esta concha gracias abuela Junior te traje agua para que te bajes el pan gracias abuela y otra vez vos Junior te descuidaste y botaste el agua como no sos vos el que pagas el recibo del agua hay desperdiciato del agua verdad ¿por qué te vas? ¿para dónde vas? decime ¿para dónde vas Junior? mamá es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido un error lo comete cualquiera Larín vení ajá yo me voy a ir con la manguera para allá y yo te voy a avisar para que me eches el agua sí dale yo te echo el agua dale dale échala ahí te va el agua no cae nada encendelo no volvió a caer nada qué raro la voy a destrabar para ver si está cayendo agua pero si está cayendo agua vaya ahí va de nuevo me avisás no volvió a caer nada qué raro pero por qué no le cae agua ey ¿quién me mojó? que la mojamos ¿y a dónde va esta manguera pues? hijo de la granja uy papá pero que espadota mi mamá está partiendo coco le voy a ir a pedir dame qué feo están no sirven quizás fui muy dura con él te voy a partir un coco Larín Larín hay coquitos Larín te traje este coco no no quiero porque no me quería dar no hijo agarralo disculpame no tengo que ser tan egoísta en esta vida está bien gracias mamá nena acá te traje ¿qué querés mamá? ¿qué haces? ay mamá estoy en medio de una meditación es reiki mami es reiki ¿qué tienes en los pies? ¿qué hace ese hombre que está ahí? estoy manifestando ¿pero qué te importa? sí mucho reiki mucho reiki pero poco darle comida gato ¿eh? ¿me podés dejar tranquila? estoy meditando pobre floppy está cagando de hambre vos no le das de comer la tengo que desencargarme yo ella ella va a hacer meditación el cementerio va a hacer terminando los chakras ahí con el arcángel Benito ¿sabés qué? no ¿por qué no te vas a laburar? levanta la pala ay mamá está bajando está bajando está bajando mati ¿comemos algo? yo te acompaño pero no quiero comer nada ay qué rico oye no pero es mío dijiste que no quería bueno pero ahora quiero hola mati hay día de compras vamos a gastarnos todo ay me siento re culpable gasté un montón no vamos yendo por el auto ¿qué se hace? ay pero vamos a caminar el día está hermoso no importa ¿qué te pasa mati? oye es que hay personas extrañas acá se está haciendo de noche vamos al auto dale yo nunca me haría ninguna operación estética me parecen horribles mati ¿pero qué te hiciste? ay te gustan son nuevas y un quesito con el vino me encanta ay pero el vino ¿no te cae mal? na ay me cago me cago me cago que me sale el chorro mamá ¿te puedo hacer una adivianza? muchas pelotas tiene cuatro patas dos manos y tiene algo atascado ¿qué es? no sé hijo dale mamá no es tan difícil bueno dame una pista mira por la ventana por la ventana te dije que no use mi auto ¿qué es esto boludo? ay es mi DNI que es nuevo que me lo tuve que hacer de nuevo porque me robaron ¿te acordás? ay lo puedo ver ay ¿cómo salí? salí linda ay boluda saliste horrible pero es peor que pisar caca descalzo ver esta foto ¡basta! ay floppy ay perdón floppy perdón me pasa el dedo la maldad se está por a noemio otra vez no lo puedo evitar tengo que hacer esto tengo que hacer esto hey hermanito juegas a la play conmigo ay ¿qué te pasa? dañé a un mosquito ah bueno gracias ay ¿ahora qué? dañé a una araña me salvaste la vida soy un héroe Maxito ven y saluda a la tía ay es idea con el mismo borrito ¿cuándo vas a bañarte? ay diosito ¿cómo te gusta tentarme? ¿y por qué esta casa huele con vapor? ¿qué haces? dañé a un mosquito tía ¿sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? ah sí sí claro que lo sabía maldito hijo de ¡táñé a una araña! ay alégala de mí alégala alégala ay cariño le salvaste la vida a la tía soy un héroe estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano ¿cómo se siente salvar una vida? dígame usted ¿qué se siente que le salvan la vida? ¿yo? ¿por qué yo? ¡táñé a una araña! es increíble este niño es un héroe hola mamucha mira dónde estoy estoy acá en Machu Picchu estoy por subir te mando un beso ¿listo lo tenemos? sí ya ay perdón ¿me puedes grabar un poquitito? sí claro acá estoy por subirme al avión está nevando afuera ay amigo este ya se me va el avión ¿me puedes dar la mochila? muchas gracias por traerlo ¡coludo! ¿qué? no sabés yo fui al baño está todo induntado todo cagado sabés que dejaron el solite y se induntó se llenó todo de agua ¡horrible! tengo un papelito ¿y estás seguro que no fuiste tú? ¿o yo? yo todos los días hago gimnasio a las 8 ¡ay! ¿cómo se para? esto lo trajimos de Italia mira ¿te gusta esta planta? claro esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 sí bueno ya ni modo Mati ¿pero para qué trajiste todo eso? solo son dos días y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación Mati pero hay que pagar todo esto ahorita no no me dijeron que lo anotaban no sé lo escribirán en la pared ¿pero yo dónde voy a poner mi ropa? ahí ¿te entra? ay qué lindo que se ve la nieve bueno entramos dale me estoy quedando ahí estoy re relajada ¿qué haces? ay que me gusta más acá ¿no? como que le da otro glamour al cuarto yo le dije que me devuelva los 7 pesos ¿cómo nos sirve? Mati ¿podemos guardar silencio? qué hermosa la cascada 7 pesos yo le pedí Mati guarda silencio venimos a escuchar el bosque hay una película en el cine que se llama silencio tengo un hambre comemos algo Mati me cagaste el video Mati 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 ¿puedes dejar de poner música? ¿canto? Mati o sea cállate cállate ya ahhh oh sí baby 4 de septiembre la llamada que llegaría me dicen que hay ataque no llame a la poli aló policía mi hermano se está rogando no 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 ay no no es lo que crees se mete de la blanca solo es creatina se mete coca tina creatina no mamá la inocencia de los niños mi hermano es un adicto como que tu hermano es un adicto fuma y vende coca ya le dije que esa hueá tiene mucha azúcar que te dije de tomar coca cola es creatina oh y puedo tomar yo también obvio que si ven una cucharada y te pondrás bien terminator con esto vas a ser suficiente wow un cabrón siento el efecto amanito tu mochila oh gracias policía las manos donde pueda verla todos al suelo al suelo hey que pasó es creatina solo es creatina la mochila enséñame la mochila uno va en la coca tina y loto la toma ajá con que solo es creatina eh no hijo eres traficante y aun así me haces pagarte la comida hijo de ser llevanse los aloceos te voy a matar eso no es mío por fin casa sola cariño aquí tienes mil pesos para tus chocolates oh abuela pero si usted es un ángel de dios viste eso la abuela le está dando plata a maxito hay que quitársela hijo ven aquí que te parece si apostamos mil pesitos yo mil pesitos tu papá y tu lo que te dio la abuela muy bien hijo el juego es así deben quitar todo el dinero del vaso pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer no puedo tocar el fósforo ni dejarlo caer tienen un minuto si pierden el dinero es mío ay no no puedo perder lo tengo no puedo perder no tengo no tengo usted lo tenia un planeo claro que no aprende a perder en la vida no siempre se gana cariño pero hoy si abuela ah aquí tienes cariño tres mil y la billetera de tu papi te amo abuela somos una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros oigan a este en nuestra familia no hay secretos hijo si pero para estar seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras que hiciste con mi moto compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo no claro que no no puedo creerlo yo jamás compre algo sin consultarte y a donde sacaste la plata yo me lo gané trabajando duro ¿ok? está bien eran los ahorros para la universidad de mag ¿qué? tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad está bien mi sueño era ser un streamer famoso ¿ok? ¿dijo streamer mijo? ¿será un alcohólico que juegue videojuegos todo el día? claro que no lo deberían aprender a mi yo no tengo secretos bueno tal vez uno o dos ¿alguna vez me fuiste infiel? ¿qué pregunta es esa? claro que no no puedo creerlo no José solo fue una vez te lo juro ¿eres tú el que me roba los chocolates? ya te dije que no tú te robaste a mi novia claro que no vuelve una de las series más queridas de mi perfil y es que vuelve el día uno intentando comerme esto sin que me entrenar cabras la última vez tuve que abandonar el reto porque no lo conseguí pero hoy me veo más fuerte no me veo más fuerte en mierda 3, 2, 1 bien vale lo voy aguantando creo que puedo aguantar sin agua no ha sido para tanto visto el apoyo del día uno me dio la obligación de hacer un día dos así que os gusta verme sufrir pues hoy no va a ser el caso 3, 2, 1 una vez un hombre dijo que el miedo está en la mente es que lo peor estragar lo peor estragar no se está mal hay que pensar que no está malo que rico cada día mejor vamos chicos vamos juntanos ven y González nos vamos a sentar vamos a hacer una ronda de masaje y vos González acá atrás mío hay más en la clavícula no tendríamos que estar practicando food cerralo dale dale la metela la metela la metela profe llame en una ambulancia la pelota vamos a usar esto de pelota equipo llegamos al gran campeonato necesito que se pongan las pilas necesito que se pongan las pilas la pregunta es quien revuelve bueno se corren todos cuatro vueltas dale 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 corre 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 Nel me apunto dame mi dinero 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una bromita Es una bromita Es una bromita El amor está en todos lados Y si el destino no quiere verlos juntos ¡Fuércele! Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces la raíz cuadrada de 365 Daría A ver, por favor Los móviles en silencio Profe, ninguno hemos traído el móvil Si es el mío ¿Dónde está? ¡Madre, tú! ¡Qué temazo! ¡Ya ves! ¡Bing, bing, 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 bing! ¡Todo lo justo! Aquí, aquí está Por favor Silencio Silencio que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué no haces este Puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto Vamos Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres? ¿Que te enchupe o qué? No, no, no Ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra ¿Verdad? Ay, no, boludo No tengo más espacio Voy a borrar toda esta mierda que saqué la ¡Ponchea, Reducionator! Que yo hablo portugués hace dos años ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí Ah, no, no Por internet No le entiendo ni una verga a esta mina La mina es de España ¡Ay, ay, no! ¡Huevos están pro! ¡Wow, qué rico! ¿Crees cómo se dice huevos? ¡Huevos! Y queso ¿Por qué no te deja de hinchar los ovos y comer? Vale, va Güey, no mames Le pedí un agua, me pedí una caipirinha Me entendió mal Igual me la tomo Ay, mira qué hermoso el selenio Las roquinias Mati, pero no porque le pongas ciño Es hablar portugués, ¿eh? Me cerra un poquito el ojetiño ¡Ay, mira! Es cola de surf ¿Y dónde estará surf? Que le quiero ver la... Comprar un coche en las películas ¿Mirás esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto Ese no me lo pierdo por nada ¡Uy! ¡Qué suena! Sí, sí, es como un coche ¡Hola, chicas! ¡Wow, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena ¡Sí, es fascinante! Sí, sí, bueno, me lo ha comprado mi padre Que como ya sabéis, es millonario Ya sabes que... Ah, pues a mí no me gusta Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario Tú nunca podrías tener uno como estos Escucha, Carla ¿Te vienes a dar una vuelta? ¡Ay, pues claro! ¡Venga, vamos! Será divertido Comprar un coche en la vida real ¡Ostras! ¡Ah, ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, ¿bastoncillos para el oído? ¡Mamá! ¡Ay, Javi! ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, ¿me compras este coche? Mira Cómo mola Ay, ¿cuánto cuesta? ¡Tres cincuenta! ¡Uf, muy caro! ¡Déjalo! ¡Mamá, por favor! ¡Que ahora dejes! ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? Dice que no ¿Y esto otro? No ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¿Y eso, hermanita? Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larín Junior Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita Ya viene, familia ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! Sí, ahorita No, Junior, espérate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Déle más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Este niño ya me ensució Al asiento del carro ¡Ay, no! La abuela descuidada Ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¿De qué te ríes? ¡De ti, cara de gilipollas! ¡Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra tu talla Abre la... ¿Y esto qué, Junior? ¡Cuántas veces les he dicho Que no tienen que desperdiciar el agua, Junior! ¡Mamá, te lo puedo explicar! ¡Ahoritita mismo te lleva este agua Para la casa Y la rega Y el pasto de la vaca ¡Está bien! ¡Tienes razón! Ustedes tienen que aprender A no desperdiciar el agua Y no me voy a mover de aquí Hasta que riegue todo ese pasto Y por último Quiero que me lave la pila de las vacas Y ustedes también No desperdicien el agua Hay que cuidarla ¡Firmen! Necesitamos capturar este personaje ¡Sí, señor! Tenemos que decomisarle su vehículo ¡Sí, señor! Tenemos que capturar esta caca verde Y comencemos con el operativo ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón ¡Abra la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, allá va! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No muy valiente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Último momento Gracias a las fuerzas especiales Han capturado a Larín Junior El cual había incautado Un millón de dólares del banco ¡Junior! ¡No, no! ¡Cállate! ¡Para todo lo que se le pregunte! Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares En su casa Queremos saber dónde está La otra parte del dinero ¡Responda! Está bien Lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! 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 ¡Señor oficial! ¡Ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? ¡Nada mamá! Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito ¡Hay que quitársela! ¡Hijo, ven aquí! ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo El juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo Ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto Si pierden el dinero es mío Ay, no No puedo perder Lo tengo ¿Ustedes lo tenían planeado? Claro que no Aprende a perder La vida no siempre se gana, cariño Pero hoy sí ¡Abuela! Aquí tienes, cariño Tras mil y la billetera de tu papi ¡Tama, abuela! ¡Ay, por Dios! ¡El desorden que tiene este niño! ¿Y esto? ¡Ay, es como el muñeco de trapo Que tenía de niña! Maxito, pasa al frente Y lee la página 46 Claro, usted descansa Yo haré su trabajo ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer Pero a mí nadie me paga Por leerle esto inútil No voy a permitir Que hables así De esta clase llena de retrasados No, maestra Mejor ni nos hacienda Ay, esto me trae Viejos recuerdos ¿Acaso te volviste loco? No, yo no fui Oh, muñeca Siempre soñé con besarte ¿Pero qué carajos Te estás haciendo? ¿Daste la vuelta, perra? Oh, eso es lo que quieres, ¿eh? Buah, estamos ya a denunciar ¡Maltán, controladnos! Oh, ¿te gusta que te ahorques, verdad? No, no viste a mí ¿Qué estás haciendo? ¡No, sí! Estoy ordenando ¡Solo estoy ordenando! Hmm ¿Qué muñeco tan raro? Oh, princesa de Avalor Dejadme subir ¡Ahí va! Oye, pero ahí está la puerta ¿De qué tengo que bajar, flaco? ¡No, ma compadre! ¡Carnal! ¡Eh, guasa! Hostia, señorita Pero se le ha olvidado darme la mano Señorita, tu rascuacho A mí me dice princesa ¿Pero me concedería un bash? Bella y bestiazo Me pego un tiro en los huevos ¿Qué conquiste? Che, Gordi ¿Me haces masaje en los pies? Eh, ¿en los pies? En los pies, dale Dale, que tengo un cachito ahí ¡Ah! Chuborregos Che, vamos a la habitación Le damos matraca ¡Y esta es la habitación real! Hostia, pero qué linda, joder ¡Ay! Una libélula, hostia ¡Ay, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! No dejan de comentarme Esto en mi último video Hoy fui a hacer una caminata En la punta de una montaña Y al revisar los videos Encontré esta criatura Muchos me comentaron Que era un duende de las montañas O una simple muñeca Que dejaron ahí Por eso me metí a internet A buscar pruebas Y ahí encontré Este video Su hermana está muy triste Porque se peleó Con su novio el Fer ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo Menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari Ese tenía plata Te dije que no digas nada Con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari Fer Ari Fer ¡Ah, qué exagerada! ¡Mimítalo! O la cosa se pondrá fea ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo Una serie La de Lucifer ¡Lucy Bolseta! La Lucy Bolseta ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas O las siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Rondo! Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? Caca, sí Mejor veamos la película Ay, mira Una de Jenny... Jenny... Jenny Wayaniston Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... Afeitarte, afeitarte Porque tienes un bigotote ¡Familia! ¡Conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer Ay, hoy es feriado Podríamos ir a la feria Están todos los juegos en oferta ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora Todavía nada ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas Cada cinco minutos Llamaré de nuevo Tal vez ya apareció ¡No, basta! Dame eso Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo muy tranquila Jejeje Va a correr sangre ¡Extraño a mi bebé! A ver, a ver, cariño ¿Por qué mejor no piensas En lo que harías Si Maxito entra por esa puerta En este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos Y le diría que lo amo con toda mi vida Y que para una madre no existe el mundo Porque el mundo es su hijo pequeño ¡No! Y ahora, mientras tanto El pantalón hasta cada es gorda Mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas! ¡Dónde estabas desaparecido! ¡Dónde estabas! Amor, no te vas a darle besitos Y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte ¡Estoy despierto! ¡Estabas! ¡Arriba, campeón! Que son las ocho Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias Jame ormienate ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje Ahí, vela Soy la directora Va a cagarte ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Caca va a escuchar Mejor 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 Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine A lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros Y lavó Lavamanos También lavó El piso Y escribió con mirada en las paredes Pongan papel higiénico en nuestros baños O esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros Y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Chepaca, me escuchan, pues Abrazó No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero no te escuchas lo que sigues No puede escucharlo la madre o Maxito caerá en la delincuencia No, todo menos eso, hijo, duerme No, yo salí a la cafetería Y vi al novio de mi hermana con otra Con la vecina Yo dije no Y yo no sé qué le pasa a los influencers Ahora que se creen todos cantantes Me meto a internet Una canción nueva todos los días Amigo, pero yo saco álbum en tres días El 16 de mayo Iris Once canciones nuevas Otro influencer más que se cree cantante Yo ya no lo sé Fanática de los realities Tres mil pesos Les salió la cuenta Todo el día hablando, boludo Todo el día Te he comido un loro, boludo Dejate de joder Concha, la hora todo el tiempo hablando No, yo tuve que llamar a la compañía Ay, mira, una jirafa Un jirafa, mira las pelotas que tiene Me siento como un animal Me está mirando todo Ay, mira, una mantarraya Ay, ay, no No, no, no ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje Prometeme que vas a escuchar mi álbum 16 de mayo Iris Ay No es tan burro para escucharlo Cuando atascas el retrete de tu casa Mamá ¿Qué? Que el váter no se quiere llevar el zurullo Javier, ¿qué dices? Ven, corre Oye, la verdad, este niño A ver, Javier ¿Qué dices de no se quiera un zurullo? El chorizo que se queda ahí flotando Y no traga el váter ¿Qué? A ver Ay, por favor, Javier Qué peste Sí, bueno, es que hoy He comido almóndigas picantes Bueno, a ver Voy a llamar al fontanero A ver si arregla eso que has preparado ahí ¿Hola? Fontanería ¿Paco? Javier, ya está aquí el fontanero Vete a abrir la puerta Voy ¿Se te ha roto retrete? Niños de antes Cuando no quieren comer No me gusta Te lo vas a comer Javier, cuento Te lo vas a comer Tú Raúl, por favor Por favor No, ni por favor, ni por favor Raúl, voy a contar hasta tres para que te lo comas Uno Ah, vas a contar, pues venga, contamos Yo te ayudo, venga Dos Ah, sí Pues mira Tres Ah, y tres Pues mira Tres Del revés Y yo no me voy a París Ay, qué bueno Pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo Ay, pero qué lindo este ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda ¿Entendés por qué está violeta? Pero sí, ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones Dieciséis de mayo ¿Eh? Y dice, llama Mi bebito fiofio Caramelo de chocolate ¿Qué es, Rulo? Ay, Rulo Ay, estrés, Rulo Menuda galleta me he llevado, colega Dime qué quiere, Rulo Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así To flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Eh? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y todo Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime pesado Eh, te gustaría venirte al cinema Conmigo With me Rulo ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí Todos los flamas Ah Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulo, tronco Un cinema, tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses ¿Para ti? Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Hello How are you? No te entiendo una mierda Ah, le 15 pesos Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de la Lule va a salir carísimo Ay, mira, 3 pesos Que lindo Pero te dije que son dólares, pelotudo 3 dólares tengo que hipotecar la casa, boludo ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la piz Qué olor a mierda Vení, me saca foto Porque con la real no nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mira, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? Chingón, chingón, la pelota Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches, un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme aquí, estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? ¿El sepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero aguas, gracias Ay, Mati, tengo un buen de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste, préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata, tiene descuento Bueno Ahí tenés, come ¿Solo eso? Sí, te llevé un montón Mati, pero tienes todo eso No, basta Oye, le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean ¿Me das un poco de tu... No, cómprate uno Ah, Mati, ese es un museo ¿Ese es un museo? Ay, vamos, vamos Tiene la pelota al aire ¿Quién tiene más culo, Joel? Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15, moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, reajemos de acá, reajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura Ay, amor, llegaste ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie Compré chocolate Me quedé bien en una peli con mi amiga ¿Te molestas si llamo a tus únicas tres amigas para comprobar? Adelante No, no estuvo conmigo Ah, bueno, gracias, cornuda Eso me salgo de aquí Cuando te vea te daré una paliza, maldito Maxito, pita chiquita Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Si, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cual? Caja, afer, dime Eres un cornudo, hijo, igual que tu hermano, solo dos unos boludos Mamá, Secha, se quedó con vos, ¿no? No, seguro se quedó con el otro ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita Bueno, ganaste Baby en el baño, dejé un surete extraño ¿Qué puedes saber? ¿Dónde estabas? Ano al baño Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes Hazlo para que vea que no miento Si, estuvo conmigo, jugamos videojuegos toda la noche Si, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche Porque él me ama a mí, no a ti, fea Eh, vas que yo no miento Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron Ya, pero yo no miento, ellos sí Ok, entiendo, muchas gracias, director ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala Y que las cosas se solucionan hablando ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear inútil? Dime que tú ganaste Lo hice mierda Ese es mi hijo Uy, cabrón, hasta se te metió el diablo No, a mí no me lo metió nadie No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala Y dime cómo quedó el otro niño Pero tú mismo estás en el placard ¡Hijo, te volviste loco! Un niño desapareció y creemos que está aquí Y yo les digo que no, pero adelante, revisen ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Ey, tú, las manos donde pueda verlas Hace hombres, se puesto al niño ¿Qué? No, yo no fui Llévenselo, muchachos Oigan, esperen, por favor, de verdad, fue mi hijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala Sí, ya aprendí Ey, tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla Con su debido respeto, padre Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana Se despertó el modo ultra sinceridad Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor Yo le hago las comiditas Tu cometa sabe a caca, sobrina ¿Tío Maxito? Ay, no le digas eso Llegué a esa amiga y traje chocolate para el hombre que más quiero en este mundo Y ese hombre es... Quieres que diga que soy yo, pero yo sé que es el carnicero Cuando le compras chorizo y lengua Pero llegas a la casa solo con arroz y fideos ¿A qué se refiere con eso, Mónica? ¿No puedes controlar la bocota de tu hijo? Algo podría si fuera su hija Y no lo eres Alba Ardulero Y corte, ¿por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada Y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomado Ay, cómo lo supo, tío, juega mi cena A todos son los aire y es aire contaminado con tu estupidez Me das pena ajena, nena, no sirve ni pa' hacer la cena A mí me rapió feo, vamos hija, me voy de aquí Mócate, venga, que haré preñada vuelta Maxito sincero al ataque No entiendo cómo terminamos bien una película india Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? ¡Cara de preocupación, idiota! Estoy preocupada porque Maxito está viendo una peli con la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? No, ay no Pero claro que sí ¿Qué están haciendo? Una película mala, película sobrete Esta película más mala que un sobrete Lo sabía, amo ese juego ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? Juega conmigo, amor Ey, bebé, si cierras la puerta Ah, tontita, en nuestra casa no se pueden cerrar las puertas Ah, claro que se puede, para eso son las puertas, maldito flojo Yo que tú no hago eso Alguien está por cerrar una puerta en mi casa Las puertas son para abrirse Pues no se las mientras yo viva Y también son para cerrarse, no es tan difícil Ay, la puerta se queda abierta, ¿entendido? Babá, te estás poniendo como golpean al malo Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes Hasta la paleta en cinco de mames ¿No apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda, compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Dama Pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero ¿cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá, me pica el culo Listo, genial, a ver, búscalo ¿Viste? ¡Me pica el culo! ¿Pero dónde está tu capa y tus cosas de vampiro? Ay, es que eso es para vampiros old fashion Yo soy inversión actualizada ¿Pero qué me hiciste? Pero este se transformó en gorila, no en vampiro Ay, amigo, tengo hambre ¿Te puedo chupar la sangre? ¡La sangre! Ay, pero esto es sangre de vaca ¿Qué te pasa? Y volví el otro día como que... ...sale todo el tiempo, no me lo puedo creer No te entiendo ¿Eh? No te entiendo No te entiendo Pero la puta que lo parió, ¿cómo que no me entendí? Le traete los chorizos Mirá, 99 centavos en la pizza, vení, yo te invito ¿Me prestás dos dólares? Tengo cambiada la estatua Che, le falta un poco de luz a la calle Bludo, toallas gratis, llevémonos la... ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa ¿Cuánto sale? Como 50 dólares Para... Te lo hago yo por 50 dólares Ay, pa, tengo hambre Hace media hora que te estoy diciendo comete algo Pa, tenés que apretar el botón rojo ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo ¿Me sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotudo A ver que te saco una foto Otra vez no, papá, dale Ahí está, te saco una foto Papá, deja de joder No, no, pero mira para allá Basta, boludo Ya sacaste 4.999.700 fotos Se está colando y se quiere colar en el chote ¿Cómo puedo pasar? A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos Ah, no, pero usted es un niño malcriado Maleducado Malformado Malnacido Malparido Cállate, vete a la dirección ahora ¿Por qué? ¡Que te vaya! ¡Oh, malditos envidiosos! De seguro me quieran comer los huevos ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora Yo soy la directora Aléjese, no se acerque a mi huevo ¿Por qué? ¿Por qué haría eso, Maxito? ¿Qué dices? ¡Ayuda! La directora me quiere comer los huevos ¡Ay, niño, cállate! Voy a ir presa, estúpido Oigan, ¿qué es este escándalo? Me abofeteó los huevos Y usted a mí nunca me quiso tocar ahí ¿Pero qué les pasa? ¡Por Dios! ¿Están todos locos o qué? Ok, dime dónde te pegó la directora En los huevos ¿Y qué hizo luego? Las pegó, luego los pisoteó y las rompió ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón Porque mi mamá dice que los huevitos kinder son re caros Pero me los compró igual para mí ¿Eso fue lo que rompió? Sí ¡Liberen a la directora, oh! Mamá, usted que le sabe al inglés me ayuda con la tarea ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? Escuché los gritos anoche, ahora es toda una bilingüe, eh ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Daddy, hit me! ¡Yeah, oh, yeah, baby! ¡¿Pero qué carajo?! ¡Hit me a stranger! Y así gritaban ¡Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía! Entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? ¡No! ¿Cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, Daddy! ¡Oh, my God! ¡Oh, baby! ¡Ya! ¡Súpame las patas! ¡Basta, Maxito, por Dios, basta! ¡Toma, la voz! ¡No me querías enseñar el inglés! ¡Que no era yo! ¡Te estoy diciendo que no era yo! ¡No era yo! ¡No! 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 ¡Ay, no voy a dormir! ¡Ay, no voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido! Pero, mamá, que solo me voy de fiesta. Que solo me voy de fiesta y yo qué sé si estás bien o te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día. ¿Y con quién vas? ¿Con el Miguel ese, no? ¿El del fumeque? Que no, mamá, que no. ¡Ay, Dios mío! ¡Es un drogadicto de mierda! ¡Joaquín, dile tú algo! Mientras mañana llegue vivo y con una barra de pan, a mí me vale. ¡Ah! ¡Es que entre todos vais a acabar conmigo! ¡Yo que te he dado la vida! Venga, mira, este, este es el único que me entiende. No, Valentín, no. Si contigo no va la cosa. Paula, vas a flipar con la merienda que te he hecho. He estado toda la tarde preparándola. ¡Mira! ¡Pum! Tostadas de nocilla, cookies and cream. ¡Ahí va, Kari! Me flipan. Juraba que me flipan. ¿Qué miras? ¿Tanto mirar? No, no, nada. Es que te has manchado un poco aquí. ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? No, un poco más para allá. ¡Ay, hijo! ¿Dónde? Espera, espera, que te ayudo a quitártelo. ¡Javi, ¿dónde vas? ¿Qué haces, tío? No sé, un besito tonto, ¿no? Javi, vas demasiado rápido. Así te lo digo. Primero nos acabamos las tostadas, ¿vale? Y luego ya... Desde la primera fila, hablando en clase. ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi. Estuvo súper divertido. ¡Shh! No hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Eh, Javier y Santiago. ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase. ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina. ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces, tú? Es que estoy haciendo TizDocs. Espera, espera, que te animo un poco. ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo. Todo eso te compraste. Falta una más todavía. Toma, agarrate. Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo. Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué el zapato, es más cómodo. ¡Ay, pero pica! Sí, es que son picantes. ¡Ay, boludo! Pero ustedes le ponen picante a todos. Yo no fuera me andaba peleando con el señor de la tienda que estaba fuera de él. ¿Puedes cerrar un poco el olor? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño. Voy al baño, ya vuelvo. ¡Boludo! ¿Pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película. Pero ya terminó la película hace media hora. ¿Cómo que terminó? ¡Ya están llegando! ¡Ay, Dios mío! ¡A vieja, se cree muy superior! ¡Rin, rin! ¡Mónica, ¿cómo estás? ¡Un beso en un cachete! ¡Un otro cachete! ¿Por qué mejor no me ves el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo. ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado. Igual que tu cara. ¿Cómo dices? Que la pelu está cara. No es cierto. Siempre olvido que ustedes son pobres. Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llego a mi momento. Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar. ¿Dijiste algo, Mónica? Compre molleja para cenar. Yo soy vegana. ¡Aguérrame la banana! ¿Qué es, vieja concha chica? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida de odio! Si crees mejor que nosotros, pero la verdad es que eres una vieja apestosa mantenida por tu esposo ¡Soy poca cosa con un hijo mocoso, vieja coñita, mugrosa y culo defectuosa! ¡Ay, se paró la música! No, te juro que la verdad que después de haber visto la sociedad a la nieve quedé 100% en shock. La verdad, un horror... ¡Ay, mirá, boludo! Esto lo aprendí el otro día en Zumba. No sé qué hacer. Me tiene mal este tema. ¿Me estás escuchando? ¿Boludo, viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Juro, rayé la mesa. ¡Mirá qué pelotudo! ¡Mirá cómo que maneja ese pelo! Ah, no, te juro que me encanta este lugar, la verdad, para vivir acá por lo más raro. ¡Cruza, cruza, 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 cruza! Puente la mujer, mide 170 metros, y si me voy a hacer una pareja de tango... ¡Che, me estoy cagando! ¡Vámoslo, ven! ¡Ay, mirá, una jirafa! ¡Mmm! ¡Está rica la jirafa! ¡Eja! ¡Mirá qué lindo! ¡Va una foto! ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Y otra foto, otra foto! ¡Ay, boludo, para que me quedé sin espacio! ¡Ay, para que borro estas fotos del or... ¡Ay, mirá, boludo, tu familia! ¿Y acá qué poronga hay? Cuando pides comida por teléfono... ¡No lo cogen! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Joder, macho, ¿qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¡Sí! ¡Hola! ¿Quería hacer un pedido para traer a casa? Sí, espera un momentito, que no te oigo... ¡Rafael, bajó un poquito de la música! ¡Que no oigo al cliente! Sí, dime. Sí, que quiero hacer un pedido para traer a casa... ¡Ah! ¿Que quieres un pan con masa? ¡No, no, 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 no! ¡Un pedido para traer a casa! ¿El pan con masa yo te lo puedo hacer? ¡A casa! ¡A casa! ¡Ah! ¡Madre, perdón! ¡Es que no te escucho! ¡Rafael, la música, truco! ¡Perdona, tío, que no te escucho! A ver, comida para llevar a casa, ¿qué quieres? Sí, mira, sería una pizza cuatro quesos... ¡Rafael, una cuatro quesos! Y una pizza de jamón sin queso... ¡Pizza de jamón con queso! ¡Jamón con queso, Rafael! ¡No, no, 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 no! ¡Sin queso! ¡No tiene que tener mucho queso! ¡Ah, vale, perdón, perdón! ¡Con mucho queso! ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Que no tiene que tener queso, ¿vale? ¡A ver, truco, que me estás vacilando o qué! ¡Que no, macho! ¡Lo que pasa es que no te enteras! ¡Vamos a volver a empezar! ¡El pan con masa, ¿no? ¡Sí! ¡Mira, ya no quiero nada! ¿Sabes lo que digas? ¡Aún eres un niño, Maxito! ¿Cómo va a ser un niño si hasta tenos palos en el lano me da? Maxito, estoy entrevistando a la niñera. Hola, ¿cómo le va? ¡Ay, qué asco, Pepe! Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga. ¿Sí, adiós? Seguro le asustan los poquitos que le pagan. Le pago 100 dólares la hora. Pues no, me lo amé y yo me sé cuidar mejor que nadie. ¡Ato maltrato a los Maxitos! ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha. ¡Amo a los niños! ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Sí, claro, venga, es por aquí. El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas. Sí, como todos los niños. Ayúdame, por favor, de esta señora, no a mi madre. Me tiene secuestrado, me quiere sacar los órganos. ¡No, no le creas! ¡Cállate, estúpida! ¡Qué niño! Ella me sacó un pulmón y le gusta comer de hígado. ¡Éllate, estúpida! Le juro que no soy una secuestradora, soy la madre de verdad. Hasta chanclaja el cuchillo que usa para rebanar a su víctima. Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces. ¡Son caníbales! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? No entiendo. Pero... No entiendo. ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York y me compré esta cartera Steve McDonnell, 300 dólares, 300 dólares. Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos. Mati, ven, te vamos en taxi. Ah, pero acá son rosas. Ah, porque allá son yellow. Son yellow, todos yellow. ¡Qué lindo edificio, ¿no? Sí, pero el país está más grande. El país está más grande. Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés. Porque yo tengo un inglés británico. Pero yo no soy... Pero yo no soy... Yo no soy... Pero eso no es inglés. ¿Qué hablas? Soy... Inglés. ¿Qué tocas, pelotudo? Solo alcanzó para dos hamburguesas. ¿Qué debemos hacer? ¡Qué fácil! Yo me como las dos. ¡No! Un nano egoísta. Entonces una pa' mí y una pa' ustedes. ¡Que no! ¡No! ¡No más! De todo me dicen que no. Si quiero comerme todo es no. Si quiero besarme a mi prima es no. Si le hago un hijo a la profe y queremos formar una familia juntos en una cabaña frente al mar, dicen que no. ¡Ya cállate! Lo de la maestra yo dije que sí. ¡No! ¿Podemos comer? ¡Sí! Digo, sí. Hay que compartir, ¿ok? Mitad para mí y mitad para mi amor. Gracias, cariño. Ahora ustedes. Mitad para mí y mitad para el adoptado. Adoptado tal vez, pero tú piensas nunca. ¡Ajá! ¡Yo sabía! ¿Qué cosa? Tu mitad tiene un centímetro más que la mía. A ver, dame eso. ¡Ajá! Tu coca tiene dos centímetros más que la mía. ¡Ahí viene la cateagota! ¡Ahí viene la prima! ¿A dónde? Toma, tranquilo. Yo tengo la tuya. La próxima les hago una sopa. Pero hacen 40 grados, amor. Así queda más rica. ¡Sengo hambre! ¡Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano! ¡Ya no hay! ¿Te alcanza? ¡Ay! ¡Me tobé el torcillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi tobillo! ¡Ay, ya me estás bien! ¡Ay, ay, ay, amor, hola! Me tobé el torcillo, pero el dolor es mental. ¿Seguro? Eso se ve feo. ¡Ay, está bien que es re feo! ¡Perdón, mi hermano! Mentira, amor, él es adoptado. ¡Va, cómete la bu... ¡Ajá! ¡No me dolió nada! ¡Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? ¡Se coló el huevonete! ¡No te habla a ti, idiota, es mi novia! ¡Ay, sí, sí, sí! Mamá lo dejó a mi cuidado, amor. No te molesta, ¿no? No, claro que no. Pasa, Maxito. ¡Gracias, Sophie! Sí, estaré en la cocina. Me llamo Carla. ¿Y quién es Sophie? ¡Ay, Dios, no! ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Sí? ¿Para que no hagan cochinada? Al menos podemos cambiar de lugar. ¡Guau, no cambiamos! Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi mierda. ¡Ay, ok! De cucharita. Alexa, apaga la luz. ¡Ay, algo me tocó el culo! ¡Falocito! Me cortaron el internet y me vio obligado a salir de mi cueva, pero cuando estaba por salir escuché un montón de gente hablando. ¿Se puede saber por qué no pagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis para que me perdones y me quedé sin un peso, Mónica. Ajá, ¿y tú crees que yo con estas chichis enormes saldré con un pobre como tú? ¡Corotillo, las pagué! ¿Quién pindor choran a esta persona y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía. ¡Familia, no hay internet! Tuve que dejar la manualidad que estaba haciendo en el baño a la mitad. ¡Ay, mijo, ¿qué haces viendo harto ataque en el baño? Más bien será el paja ataque. ¡Holi de poli! Le expliqué a la policía que habían un montón de extraños en mi casa y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar. Oigan, ya viene la policía, váyanse de mi casa extraños. ¿Cómo que extraños? ¡Si somos tu familia! Pasa tanto tiempo en la computadora encerrado que ya ni se acuerda de su familia al mes. ¿Ten o familia? ¿Que no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia. Policía, tenemos que revisar el lugar. Sí, yo le llamé, llévanse a todas tus pobres que no me pagaron mi internet. Cuando tu padre te ayude a hacer los deberes del colegio... En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa. ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo, ¿qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas. ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? ¡Me tienes que ayudar! Sí, hombre, vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre. ¡Que no! ¡Oé, que ya voy, hijo, que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo, primer ejercicio, muy facilito. ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé. ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad. Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado. ¡Eh! Venga, Javier, siguiente ejercicio. Resuelve las siguientes operaciones. La primera. Tres por cuatro. No sé cuánto. ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo, ¿tres por cuatro o veinte? Creo. Tres por cuatro, veinte. ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once. ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo. Yo así ya no puedo, espera, pues. ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada. ¡Pero ya pasaron dos semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas cada cinco minutos. ¿Llamaré de nuevo? Tal vez ya apareció. ¡No, basta, dame eso! Deberías aprender de Sasha. Ella está esperándolo muy tranquila. Jeje, va a correr sangre. ¡Qué extraño a mi bebé! A ver, a ver, cariño, ¿por qué mejor no piensas en lo que harías si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño. Y ahora, mientras tanto, el pantalón hasta acá desborda. Mientras tanto, Maxito la tiene gorda. ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¿Dónde estabas? De vacaciones. ¿Dónde estabas? De vacaciones. ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! ¡Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo! Bueno, cuando se despierte, ¡estoy de aspegando! ¡Estamos! Ay, Mati, tengo un buen de frío. Préstame la chamarra que te compraste. ¿Esta? Sí. Te acompaño a comprar. Ya la compraste, préstame la tuya. Ah, pero te acompaño, es barata, tiene descuento. Bueno, ahí tenés. Come. ¿Solo eso? ¡Se te lleve un montón! Mati, pero tienes todo eso. Oye, le estoy sacando foto. Mira, aparece Mr. Bean. Me das un poco de tu... No, cómprate uno. Cómprate, déjate... Cuando copias en un examen... ¿Cuánto era 3 por 4? No me acuerdo. Ya sé, voy a copiarme de mi compañero. Sí. Eh, 2 más 4, 5 por 6. ¡Qué difícil es esto! ¡Eh, te miras! ¡Tú no te copias de mi examen! Eh, no, no, no. ¡Los del fondo! Como vuelvo a escuchar un gritito más, os vais los dos fuera. ¡Perdón! ¿Cuánto es 5 más 5? Dame mi examen que nos van a pillar. Ah, 5 más 5, entonces 7. ¡Que no te copies! ¡Es un momento y ya casi lo tengo, un momento! ¿Eh? ¡Pero, pero... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi examen! Eh, ¿se puede saber qué está pasando? ¡Oh, qué viene! ¿Qué viene? Eh, Javier, cuént... ¡Uy! Pero ¿y tú por qué solo tienes medio examen? ¡Oh, oh, oh! Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? ¿Qué es esto de usted entrar aquí a mi casa con esa cara que entró a ridiculizarme delante de mi hermano y de mi primo? ¿Cuál cara, Pablo? Yo no tenía ninguna cara. Sí, entró con una cara que entró. Esa es la cara mía. ¡No, señora, no! ¡Esa es la cara mía! ¡No, doña señora, esas son caras de ser... ¿Quieres que te haga eso? No. ¿Que no te hable? No. ¿Que no te hable? No. ¿Que me digas algo y no te... Y no te... Y no te... Y que quieras algo y no te... Y que no te lo haré? ¿Quieres eso? No. ¡Sigue la canción! ¡Oh, piscinazo! A ver... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿M? 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 Torero poner el alma en el juego... No importa lo que se visitara para que sepa que te quiera como un buen... Yo no sé Como saben o no saben Pero le compramos dos vestidos iguales A nuestras hijas Porque nunca lo habíamos hecho Y esta fue la reacción de ellas al verlos ¡Ya! ¡Ábralo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un vestido! ¡Un vestido! ¿Y eso? ¡Abre, abre, abre! ¡Sapatos! ¡De princesa! Estos son tuyos, Mochi ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¡Wow! ¡Wow! ¿No se han dado cuenta de algo ustedes? ¡Que los vestidos son iguales! ¡Wow! Sí, yo quería tener un vestido así igual como Isa Ya después fueron a ponérselos y así quedaron Yo sabía que si iban a ver divinas las amo tanto Bueno Lara, ahora te vamos a poner otros retos Yo voy a escoger tres juguetes Y tú con los ojos cerrados tienes que adivinar qué objetos son Si adivinas, es tuyo Ok, está bien Tú quédate aquí quietica, yo ya vengo Yo creo que esto está febrero porque está como difícil de adivinar Muchos dirán que es de niños, pero no A los niños también nos gusta hacer muchas burbujas Es como para hacer muchas burbujas Yo te lo entrego solo tocas por donde quieras Y tienes que adivinar qué es, ¿vale? ¿Qué te imaginas qué es? No sé Esto es como una botellita, como un biberón ¿Sí? Como una botella de agua de mentiras ¿Eso es el otro? ¿Esto? Ay, qué difícil es tan eso ¡Ah, ya sé! Tiene como una cosita aquí para pium, pium ¿Una pistola nerd? Casi, casi Pero es la última oportunidad, ¿no? Por favor, no la hagas de provecho Tengo estos, amiga El arcado, el Monopoly y el Catán ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás Bueno, ¿de qué color quieres que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco Eh, rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no Rojo lo voy a hacer yo No, Marta El color, el rojo, lo saben todos No, no Hay azul, amarillo y blanco Ya te lo dije Amiga, yo soy rojo Que no, yo soy rojo Amiga, yo soy rojo, basta Te dije que yo soy rojo Yo no voy a pelear Eres azul, amarillo, blanco Yo no soy rojo Yo no soy rojo Métete el juego en el orte Bueno, está bien, está bien Uno, porque se puede meter la fucha en el orte El que responde a esta pregunta correctamente Se gana una hora libre Silencio, silencio ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? Doscientos seis ¿Cómo? Doscientos seis Muy bien, libritos ¿Tienes hora libre? Sí Ah, me recagó La boca, Maxito Ah, eso sí lo escuchas ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? Jesús No Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Excelente, libritos Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado Gracias, profe Yo lo dije primero ¿En qué país está la Torre Eiffel? En la Torre de su culo En la Torre de su culo Correcto ¿Qué carajo me dijiste, libritos? No, no fui yo Te crees muy vivo, ¿eh? Ahora perdiste todos los premios Y se los voy a dar al que responda esto ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de libritos? Cuatro Cuatro Muy bien, ganaste todos los premios de vuelta Váyanse a cagar ¿Cómo qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se vayan todos a la mierda Cuando compras un teléfono de segunda mano Este debe de ser el vendedor Qué tío más raro Hola, hola ¿Eh? ¿Raúl? ¿Eh? Hola, Raúl, ¿qué tal? Raúl, no ¡Rulas, vale! ¡Rulas! Sí, sí Vamos a empezar las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, Rulas Usted debe ser Agustín, ¿no? Sí, sí, él mismo Agustín ¡Chiquitín! Te doy miedo, ¿eh? Bueno, mira, aquí tienes el móvilaco, ¿vale? Venga Pero Como veis está perfecto Hombre, aquí está estallado No es como la foto ¿Está estallado? Mira, escúchame Como un pincel así te va a estallar y otra cosa, ¿vale? Fermins Me llamo Agustín Agustín, calladín Eh, oye, ¿y tienes el pin o...? ¿El pin? Claro, claro que lo tengo ¿Cómo es? ¿Que lo quiero usar? Hombre, te he dicho que lo tengo, ¿no? ¿Qué te lo voy a decir? Pero bueno, ¿y entonces cómo uso el móvil? ¿Eh? No venga, dame la pasta No, oye, no Oye, que al final no me interesa, eh Toma Si no te interesa, dame el móvil Te lo acabo de dar No, no, el tuyo El de, el de verdad ¿Pero cómo que el mío? ¿Qué me lo ves? Me estás robando Pero bueno, pero entonces esto es un robo Pues claro, Fermin, que no te enteras Chavalote No, no, pero, no ¡Policía! ¡Policía! Es que esto es alucinante, tío ¿Qué? ¿Escucho? No, 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 no ¿Qué pasa, qué pasa? A ver, me lo llevo Oye, eh ¡Adiós, Parguena! Dale, Fermin, chú Dale, Fermin, chú ¡Vale, Fermin, chú! Ve pa' acá Ya veo aquí el arroz, pero ¿Dónde está la cubana? Yo vengo de la isla, de la isla de amor De fumar de... ¡Zamba! ¡Hostia! ¡Que se me ha llenado de aire la copa! ¡Hala! ¡Menudo destrozo, macho! ¡Qué de espuma! ¡Que ya me ha afeita hasta mañana! ¡Qué barbaridad! ¡La única rubia que no quiero caliente! ¡Lo pillas! ¡Defe! ¡La cuenta! ¡Pero quítale el precio, eh! ¡Que es pa' regalo! A ver, verás tú ¡Hala! ¡Joder, macho! ¡Eto a verás que da gusto, macho! ¡Que esto pesa y todo! Oye, tú eres creyente, ¿no? ¡Pues que Dios te lo pague! ¡Hala! ¡Amén! ¡Alabado sea el niño José! Si quieres saber algo, pregúntale a dos o a tres ¿Por qué? Porque uno nunca sabe ¡Ve a jugar con tu primita, que está muy sola! ¡Chichichente, son las que se compre un perro! ¡Maxito, no seas malo! ¡Ve que estás jugando a la comidita! Cuéntame qué cocinaste. Parece que le encantó ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mami Cuá tu mami es una tonta, cocina como el culo ¡Maxito, no seas malo con tu prima! Este plato no es nada estético No tiene color, no tiene sabor, no tiene nada Tal vez sea porque no había nada ¡Shh! ¡Calla ahí está la boca! Bueno ¿Qué más preparaste? Esta es una fina hamburguesa gourmet De primera calidad con feta de mortal Y choco gripe ¡Ah! ¡Un culo arrugado sabe mejor que esta hamburguesa! ¿Cómo sabe eso? No pregunte si no te gustan las respuestas Pásame el pan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!